Y seguimos hablando de natación, pero de la natación norte santandereana, y es que allí los nadadores del Club Vida en el Agua se destacaron en el Océan Man Continental, cumplido por estos días en Cartagena. David Carrillo nuevamente se volvió a subir en lo más alto del podio en la categoría abierta de la prueba de los 10 kilómetros, y el juvenil Freddy Alejandro Arevalo fue segundo y campeón absoluto de la categoría junior. Me fue bastante bien, el tiempo no es el óptimo, pero digamos que en las aguas del tiempo es relativo, porque los escenarios y todo pueden tanto perjudicar como mejorar el tiempo. Realmente por la participación estuvo bien. No solo los más experimentados lograron buenos resultados, los nadadores infantiles también se destacaron en el evento clasificatorio al mundial que se disputará a finales del 2022. Bien, al principio me sentí un poco nervioso, porque ya como es esto, pero al fin me iba pasando uno por uno y terminé de primero. ¿Qué le pasó a la nariz? En la nariz me pasó una ola de vida tan fuerte que me golpeé con arena. Para mí, para ser mi primera vez, creo que me fue bastante bien, porque en mi categoría llegué de tercero, me sentí la verdad bien. También es un poquito más difícil nadar en el mar que en la piscina, además de que las aguas son saladas. En la rama femenina, Fabiola Match fue subcampeona en la categoría absoluta en los 5 kilómetros y su hermana Fabiana se subió al tercer puesto del podio en la prueba de los 10 kilómetros.